Me llamo Carmen Niño Román, estoy de la Asociación de Rolucan, estoy en la Junta Directiva. Estamos tratando de que la gente se conciencie un poquito de lo que es el cáncer, porque la verdad que el cáncer de piel también es muy peligroso. Hay que cuidárselo, hay que ponerse pomada y hay que estar atenta del sol, porque el sol es una cosa muy mala y hay que tener mucho cuidado. Le tratamos de informar a la gente con sus papelitos, con sus cosas, que se informe bien y que hagan caso de lo que ponen los papeles y eso.